Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días De ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no, no la cambió por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací Que yo nací El día en que te conocí Te conocí El día en que te conocí El día en que te conocí Gracias.